hola hola familia cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de fadia colombiana en palestina bueno familia por aquí es sábado 2 de marzo está haciendo un sol hermoso parece que estuviéramos en verano por aquí les cuento que ya la ve y me voy voy al centro con sal y imán y bueno familia por aquí estoy yo les cuento que solamente me puse protector solar y un poquito de labial porque miren mis ojos como los tengo resecos he estado muy enferma de mis ojos la verdad y pues no había podido ir por varios motivos pero mire aquí estoy hablando con ustedes siento mucha comezón si no siento ardor estoy muy mal de mis ojos así que pues todo se puede esperar menos la salud así que pues bueno vamos a ir al médico y después voy a llevar a mi hija sal y a que se coma algo ya comprarle algo porque el día de su cumpleaños no le pude hacer nada estoy un poco afligida triste pero bueno dios es grande y todo a su debido momento los momentos de ellos son perfectos no era ese día así que mi hija mis hijos en general ellos son muy comprensivos y saben cuando ya o sea yo les enseñaba de pequeños que cuando se puede se puede aunque se pongan tristes o tal vez se incomoden porque en el momento no pueden tenerlo o no se puede obtener lo que queremos debemos aprender de que si no es en ese momento va a ser después y va a ser el doble o de bendición así que el día de hoy voy a consentir a mi hijita que cumplió 15 años su papá le trajo un regalito que días que fuimos al centro por aquí se los muestro y el día de hoy yo la voy a llevar a que se coma algo ya que compre pues algo que ella quiera nada por aquí está ya hay mancita montada en su carrito venga les muestro ya bueno familia voy a cerrar la puerta del balcón porque nos vamos así que bueno deseen suerte con el doctor y cualquier cosa pues yo les voy a decir o tal vez les grabe porque el doctor habla español si recuerdan hace mucho tiempo fui donde él pues voy a volver porque la verdad que por más de que me ponga esas gotas no me está dando alivios a me alivio tal vez en el momento pero vuelve lo mismo y yo necesito algo que me quite eso esa sensación tan fea que siento así que bueno acompáñanos bien está haciendo mucho sol no puede ni ver miren ahí va ropadita y tiene a su bebé pero le pongo la capuchita ya miren qué hermoso está el día aquí vamos no les conté que dios pero el día que dios fuimos con mi esposo porque teníamos que hacer unas diligencias y pues hacer algo de mercado porque no teníamos nada la verdad absolutamente nada y resulta y acontece que estaban bloqueando las carreteras y pues resulta que duramos dos horas y medias en el bus familia dos horas y medias en la carretera ustedes pueden creer eso así que por eso hoy salimos temprano aquí llevaron falta un cuarto para las 11 de la mañana así que pues vamos a ir temprano para regresar temprano bueno y para que está mi hija sal y saluda aquí está la cumpleañera que ya cumplió 15 años cuántos años cumpliste sale 15 años 15 años le digo qué quiere qué quiere decirle a la familia qué hermoso familia los quiero mucho familia dice miren salí lo que les va a decir pronto iremos a colombia si dios lo permite así así lo tenemos que esto lo decretamos dios quiera que sí se pueda porque tanto mi esposo como mis hijos están loquitos que quieren ir a colombia les cuento que mi esposo tiene una semana viendo vídeos de youtubers árabes que han visitado colombia y está enamorado y le digo yo no que es peligroso obviamente que es peligroso pero para el que da papaya como decimos en colombia así que podemos saber si dios lo permite así que pues él dijo que no que si ellos esos youtubers podían porque nosotros no entonces pues bueno por lo menos ya está más animado y no hay que aprovechar que está animado familia así que pues hay que aprovechar que está animado mi esposo chicas pero para eso tendremos que ahorrar muchísimo porque ya se imaginarán tenemos que averiguar qué tal están los pasajes los los costos vamos a ver si ya debe de haber de adearse ese viaje que se dé es lo único que digo no hay buses dios pero me toca guardar el coche porque ahorita viene el bus y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 receto. Y me han caído muy bien. Y me han caído muy bien. Gracias a Dios. Porque ya no tengo esa comezón que tenía tan feo. Si tengo resequedad. No se va de la noche a la mañana. Pero por lo menos la picazón esa que me daba. Hoy no. Se llama Relestad y Dexacol. Son muy muy buenas la verdad. La verdad es que me han sentado muy pero muy bien. Gracias a Dios. Así que pues estoy muy juiciosa. Aplicándome. Ojalá que se me quite del todo. Porque así. La verdad es que es muy incómodo estar uno con esa comezón. Pero bueno. Gracias a Dios. Que ya me están haciendo efecto. Voy a sacar las papas de la freidora de aire. Y voy a terminar de hacer las pastas. Miren familia. Mis pastas. Estas. Pastas con carne molida. Que delicia. Si están comiendo. Muy buen provecho. Familia. De verdad que. De ahora en adelante. Soy fan. Number one. De las pastas. Con carne molida. Quedaron tan deliciosas. O sea. La sazón uno se la da. En la. En la salsa boloñesa. Que es. Que es obviamente la carne molida. Le pones las. Le pones pimienta. Eh. No sé. Cúrcuma. Lo que ustedes quieran. Salecita. Y. Pasta de tomate. Tomate puro si tienes. Y si no hay. Pues como hice yo. Pasta de tomate. Pero de verdad que quedó tan delicioso. Que. Voy a hacerlas todos los días. Aunque ya pues se acerca Ramadán. Y en Ramadán no se hacen pastas. No se hacen. Así como mucho frito. Y cosas así. Porque pues es una sola comida. En la noche. Entonces es variado. Que si sopa. Que si arroz. Que si ensalada. Que si un pollo. Que si un pescado. Ta ta ta. Ya ustedes saben. Los que me siguen. Los viejitos. Desde hace años. Que yo. Estuve. Por casa. O sea. Me llegó una propuesta. Cuando yo estaba en Jordania. Antes de casarme. Con mi. Con mi. Con mi esposo. Eh. De un chico. Jordano. No. Que iba a casarse. Y se iba a ir para Italia. O sea. Primero iba. Primero. No. Iba a ir a. Eh. El chico quería. O sea. El chico fue a pedir mi mano. Obviamente yo lo vi. Él me vio. Eh. Era. Muy gordo. Blanco. 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 Como la pared. Ojos azules. Pero era. No entraba por la puerta. Y bueno. No era. No era el problema. Pues yo en ese momento. No quería. O. No sé. No cedí. Así como con mi esposo. Eh. Y él se quería casar. O sea. Nos comprometíamos. Hoy. Un ejemplo. Después de un mes. Nos casábamos. Supuestamente. Después iba. Arabia Saudita. A hacer. El hombre. El hombre. Que el hombre. Es como la peregrinación. Para nosotros. Los musulmanes. Y luego. Nos íbamos. Supuestamente. Eso. A vivir. A Italia. Bon appetit. Si. Amore. 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 La mangiare. Estuviera. Ahorita. Yo. Haciéndoles. Desde. Italia. Imagínense. Esto. Una colombiana. Viviendo. En Italia. No tengo. Mis ojos. Maquillados. Ya saben. Porque. Pues. Me estoy poniendo. Las gotitas. Ellos. Así que. Pues. Si me veo. Si no me veo. Muy bien. Pues. Discúlpenme. Estaba acomodando. Porque. Estaba así. Muy hacia atrás. Bueno. Ustedes. Se preguntarán. Por qué. A Italia. Pues. Porque el chico. Estudió. Gastronomía. Y era. O sea. Muy bueno. En esto. De las pizzas. Entonces. Por eso. Lo mismo. Era que él. Quería ir. A abrir. Un negocio. En Italia. Imagínense. No más. Entonces. Donde yo hubiese. Aceptado. Esa propuesta. Estuviera. Estuviera. Ahorita. Que no podría entrar. Por esta puerta. De lo gorda. De tanto comer. Pizza. Imagínense. Si. Esperecen. Hola. Hola. Mi amor. Les sigo contando el chisme. Bueno. Ya que Iman. Está por allá. Entretenida. Comiendo las pastas. Como vieron. Les digo. Que si yo hubiese. Aceptado. Este chico. Estuviera. En Italia. Comiendo. Mucha pizza. El destino. Es así. Y que. Podemos. Hacer. Mi destino. No era con el pizzero. Era con mi primo. No. Aquí. En Palestina. Ay. Yo. Estoy como muy resueña. Será que voy a llorar. Estoy muy resueña. Así que. Dicen que cuando uno está muy resueño. A la final va a llorar. Pero no. Para afuera. Para afuera. Malas energías. Para afuera. Para afuera. Hoy fue a tomar vitamina D. Donde mi. Donde mi vecina. Como vieron. Me vine rápido. Porque. No. No me demore ni media hora. Pues porque. Su suegra está de viaje en Jordania. Y su suegro. Está solito. Entonces. Pues. Fue a prepararle. Comida. Su esposo no está. Su esposo está. De viaje. Trabajando. Él es. Eh. Como se dice. Es especial. Es especialista. En poner esto. Estos yesos. Para la casa. Para las casas. Bueno. Entonces. Está. De viaje. Trabajando. En otra ciudad. Y llega hasta. Creo que. A fin de semana. Bueno. Entonces. Pues. Me invitó. Tomamos. Me hizo un cafecito. Con leche. No pude grabar. Así mucho. Porque. Pues. No me gusta. Estar ahí. Encima de la gente. No. Por ahí. Iman jugando. Yusef. Voy a hablar de dos cosas. La primera. Me estaban diciendo. Que como así. Que mis hijas. No tienen cuarto. Que porque. No tienen su privacidad. Mis amores. Las personas. Que me siguen. Desde hace tiempo. Y desde. Unos meses atrás. Pueden ir a ver. Como le he ido acomodando. El cuarto. A mis hijas. Ya tienen su cama. Su. Tienen su cama. Su tocador. Su armario. Entonces. Mis hijas. Si tienen. Una alcoba. Si tienen. Un cuarto. Como le quieran llamar. Una recámara. Y mami persigue. Miren. Bueno. Si o si. Ella tiene que estar detrás de la mamá. Ustedes. Ya saben. Entonces. Bueno. Les estaba diciendo. Que mis hijas. Si tienen su cuarto. Tienen sus camas. Su armario. Tienen su privacidad. Vayan a los viejitos. Vayan a los videitos antiguos. Y lo pueden ver. Ahorita no entro. Porque están estudiando. Porque están ahí. En su relajo. Y no me gusta. Grabarles así. Entonces. Bueno. Eh. Tómate el tiempo. Y ve a mirar. Videitos antiguos. De hace ya. Un mes. Dos meses. Para que veas. Bueno. Y lo otro. Muchas estaban atacadas. Que como así. Que yo mal. 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 Maleduco a mi hija. Que como así. Que hizo patalete. Y se llevó el osito. El peluchito. De la niña. Que eso no se hace. Que no hay que enseñarlos. A ser caprichosos. O sea. Lo que quieran. Mis amores. Son niños. Son niños. Y. Obviamente. La niña. Es un poco más grande. Que mi hija. Tiene. Cuatro. Cinco años. Mi bebé. Tiene. Dos años. Tres meses. Entonces. La chica. Me dijo. La mamá. De la niña. Me dijo. Dáselo. A imán. Y le dije. No. Mira. Como se puso tu hija. Mi hija. Le encantan los peluchitos. Y si alguien viene. Y se lo coge. Ya se va a enojar. Me dice. No. No te preocupes. Mira. Solamente porque. Tu hija lo cogió. Porque te lo juro. Que ni siquiera juega con él. Y le dije. De todas maneras. Yo sé que. Pues. Ahorita tal vez. No quiera jugar. Me dijo. Que no. Que lo cogiera. Que no. Que se lo diera imán. Que si no. Lo lleváramos. Y sacó. Y le dio a su hija. Cinco shekels. Que eso equivale. Como a. Un dólar y medio. Y le dijo. Mira. Esto. Es para ti. Y dale. El. El. El osito. A la bebé. Así le dijo. Entonces dijo. Ah ok. Vio plata. Y se le olvidó el peluchito. Entonces. Yo no estoy mal educando a mi hija. Porque. Yo estoy. Diciéndole. O sea. Le dije a la chica que lo escondiera. De hecho. Para que mi hija no lo viera. Y aún haciendo así pataletas. Yo estaba calmándole. Diciéndole que no. Que ya ahorita íbamos para la casa. Y va a jugar. Pero son niños pequeños. Se entiendan. Son niños que no entienden. Obviamente. Yo no mal educo a mis hijos. Cuando. Vamos a casa ajena. Jamás. De los jamases. Ellos se han llevado algo. Digamos. Sin decir. O a escondidas. O en el bolsillo. No. O sea. Donde pase eso. Yo le doy sus tres palmadas. Y devuelvo el objeto. Devuelvo. Lo que sea. O sea. Jamás en mi vida. Mis hijos han nacido así. Y man. Es muy rebelde. Man. Como ustedes saben. Ha hecho la diferencia. Ella es mucho más rebelde. O sea. Yo creo que es. Todo este. Esta generación. Esta nueva generación. Es demasiado rebelde. Y aún así. Yo. Soy de la que estoy detrás de ella. Esto no. Esto sí. Esto está mal. Esto no está mal. Y aunque ella esté pequeña. Pues poco a poco va entendiendo. Pero. En este caso. No fue que. Ay no. Pobrecita. La niña se quedó haciendo pataleta. Y no se cayó. Y nosotros nos llevamos. No. O sea. Yo le dije a la chica. Escóndelo. Guártalo. Porque. Es de tu hija. Entonces ella me dijo. No. No. Tranquila. Igual cuando vayamos donde ti. Si ella lo quiere. Pues. Me lo das. Y vinieron dos. Tres veces. Después de que nosotros fuimos. Y mi hija jugando con él. Y le dije yo. Te llevas el este. Y dice. No. Ya no lo quiero. Si yo te lo ve. Si yo se lo vendí. Mi mamá me dio cinco cheques. Yo ya se lo di. Entonces. No hay pleitos. Se pueden llegar en acuerdos. Eh. Yo no mal educo a mis hijos. Jamás lo haría. Si la gente. Hablara español. Los. Les. Les daría el teléfono. Para que les dijeran. Quienes son mis hijos. O sea. Gracias a Dios. Estoy muy orgullosa. De que siempre. Cuando voy a algún lugar. Me dicen. Muy cosas muy bonitas de mis hijos. Entonces. Por lo menos. Mi hijo Yusef. Siendo un niño varón. Que siempre. Los niños. Son más hiperactivos. Y toda la cosa. Siempre me dicen. Qué niño. Tan educado. Tan noble. Tan acomedido. O sea. Es. Es bonito. Cuando te dicen. Qué educado. Cosas positivas. De tus. De tus hijos. Eso. A mí. Me da muchísimo orgullo. Cuando yo voy a Jebrón. Mi cuñada es una. La única. La única. Hermana de mi esposo. Siempre me dice. Deja Sally conmigo. Deja Sally conmigo. ¿Por qué? Porque Sally es. Es bien acomedida. Porque Sally se divierte con su. Porque Sally se divierte con su. Porque Sally se divierte con su tía. Es acomedida. Le ayudan lo que ella necesita. Eh. Se entienden. Se entienden. Se entienden muy bien. Charlan. Eh. Hacen jueguitos. Se ponen mascarillas. Se maquillan. Se peinan. Entonces. Gracias a Dios. Nunca he tenido una queja. Mala de mis hijos. Y. Con imán. Estoy siendo un poco más. Rígida. Pero también tengo. Tenemos que entender que son ni. Con imán. Soy un poco más. Como les digo yo. Estoy detrás. Detrás de ella. Porque. Ella es mucho más rebelde. Que sus otros hermanos. Sus otros hermanos. Eran. No hagas esto. Y ahí lo dejaban. Pero con imán. Es que. Tienes que decir cuatro o cinco veces. Y la última. Tienes que quitárselo. Entonces. Poco a poco. Son niños pequeños. Pero no. O sea. Jamás es que yo le dije. No. Es que yo me lo llevo. Porque. A mi hija le gustó. No. De hecho. Yo le dije. Guárdalo. Pero bueno. Ni al caso. Porque. A veces. Uno se deja llevar. Por lo que ve en el video. Pero ustedes no saben. El contexto. Y yo tampoco. Como que. Les conté muy bien. Lo que había pasado. Si no les dije. Ay la niña. Se quedó haciendo pataleta. Y pues claro. Yo entiendo. Que yo. Que yo al decir eso. Tal vez dirán. Ay no. Pero que egoísta. Como así que ir. Y quitarle. El muñequito. A la muchachita. Y dárselo. Para. Para su hija. Es como que. Si. Un poco egoísta. Acepto que tal vez. Yo no les conté. Muy bien la situación. Lo que pasó. Y por eso. Pues llegaron. Esta clase de comentarios. Que dicen. Que tienes que. Educar mejor a tu hija. Y no sé qué. Pero si. Obviamente. Tienen mucha razón. En caso tal. Fuese así. Claro que yo acepto. Porque. Cuando hay que llamarle la atención. Y darle sus tres palmadas. Eso hay que hacerlo. Pero vuelvo. Les repito. Es una bebé. O sea. Y la otra niña. Es cuatro. Cinco años. Y entiende. Un poco más. Entonces. Pues. Ahí su mamá. Negoció con ella. Y yo qué. Yo qué le iba a decir. Ay no no. Y tirarle el peluche. Pues no. Ya se lo regalaron. Pues gracias. Y cuando regresó. Pues porque estamos aquí. A una cuadra y media. Le dije. Te llevas el losito. Y me dijo. No, no, no. Yo no lo quiero. Déjalo para tu bebé. Yo pues ya. Qué podemos hacer. Así que bueno. Mis amores. Así que bueno. No siendo más. Yo los dejo. Porque voy a ir a hacer un en vivo. Tal vez en Instagram. Los quiero mucho. Gracias por comprenderme. Por entenderme. Gracias por sus likes. Gracias por compartir. Gracias por todo el apoyo que me brindan. Los quiero mucho. Y nos vemos. Nos vemos. En un próximo video de Fadia. Colombiana. En Palestina. Hola, hola familia. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy. Pero muy bien. Bienvenidos una vez más. A un nuevo video de Fadia. Colombiana. En Palestina. Y bueno familia. Por aquí hoy es. Miércoles 6 de marzo. Bueno. Y el día está. Hermoso. Igual que ayer. Solo que hoy. Si está haciendo. Mucha brisa. Miren. Como pueden ver. Las hojas de los árboles. Como se mueven de la brisa. Así que. Ayer está un poco más cálido. La verdad. Y bueno. Por aquí. Ya son las 11 de la mañana. Y les cuento. Que acabo de terminar. Todos los quehaceres de mi casa. Mis hijos han estado. Desde las 9. Estudiando virtualmente. Ya que solamente. Domingos y lunes. Van presencial. Y. Eh. El resto son. Pues virtual. Así que pues. Desde las 9. Eh. Los he levantado. Obviamente. Yo me levanto. Mucho más temprano. Empecé a hacer. De todo. En la mañana. Así que. Les voy a mostrar. Les cuento que. Por aquí. Bueno. Ya todo está recogido. Barrí. Eh. La cocina está toda recogida. Solamente me falta. Eh. Limpiar la estufa. Por allá está. Para desayunar. Y bueno. Recogí todo. Y hoy. Eh. Limpié bien. Bien. Los armarios. Por fuera. Me falta organizarlos. Muy bien. Por dentro. Y. Este. Que está aquí. Que es donde están los platos. También. O sea. Los armarios. Por dentro. Y la nevera. Los voy a limpiar. Bien. Profundamente. El día. Viernes. Así que. Pues. Hoy. Solamente fue. Por fuera. Los limpie muy bien. Este. Si no lo ha limpiado. Ni por dentro. Ni por fuera. La nevera. Tengo que limpiarla. El viernes. Que tenemos que mercar. El día sábado. A más tardar. Por aquí. Pues. Hoy lave los baños. Mis hijas están. Estudiando. El día. Hoy fue. Limpieza profunda. De los baños. Y. Y. Por aquí. Por aquí. Hoy. Limpié bien. Todo esto. Por aquí. Aspiré. Arreglé. Pues aquí. Lave bien el baño. Como pueden ver. Ahí está. Todo bien. Arregladito. Y. Por aquí. Ya. Acomodé. Aspire todo Por aquí está Yusef, saluda Yusef Ahorita ya tiene un receso de 5 minutos Y vuelve a darle al estudio Y tenemos que estudiar Practicar muy bien Bien las tablas de multiplicar Y nada mis amores, eso les quería comentar Por aquí pues ya que todo está acomodado y arreglado Voy a ir a desayunar hasta ahorita Y pues nada, cualquier novedad Nos vemos más luego Así que Bye bye Ya mi hijo está tomando su clase de ciencias Bueno familia les cuento que por aquí mi esposo acabo de llegar Son como las 5 de la tarde Y esto me trajo este pollo Que por cierto está súper grande Pero está caro Ya se acerca Ramadán y todo empieza a subir de precio Esto voy a hacer una magluva Ya saben que es el plato típico de aquí de Palestina Que se hace con coliflor o berenjena Y arroz ¿no? Ah y quería mostrarles que me trajo el calendario de Ramadán Tenía atendido que empezaba el 10 de marzo Pero aquí ya pusieron la fecha Empieza este año el 11 de marzo El día lunes Y se acaba el 9 de abril Así que un día martes Esto se lo dieron en la carnicería Ahora todos los supermercados Carnicerías Todo Todos los centros comerciales Estarán repartiendo de estos calendarios para Ramadán Voy a hacer la magluva con coliflor Mi esposo fue a comprar arroz porque no tenemos Y le voy a poner esto Le voy a poner fideito Por cierto Invitó a uno de los primos Porque todos se fueron para Gebrón Y quedó él solo en el almacén Así que pues está invitado Así que nada Manos a la hora Familia Y acabó de estar el almuerzo Si están comiendo Muy buen provecho